¿Qué pasa, hermanito? ¿Dónde estamos? ¡Uy, mira un pollito! ¡Rata! ¡Tu nueva mascota! ¿La adoptamos, rata? ¿La adoptamos? ¿Qué nombre le podemos poner a esta gallina? ¿Le podríamos poner...? ¡Eh, que no nos quiere! ¡Que se está yendo! Espérate, espérate. ¿Cómo? ¿Ojos saltones? ¿Por qué le quieres poner ojos saltones? ¡Ojos de botones! Porque parecen botones los ojos. ¡Ah, ojos de botones! Ah, bueno, pues no sé. Pero lo que pasa es que necesitamos... Para poder adoptarlo... ¡Eh, que se está yendo! ¡Rata, no nos quiere! ¡Somos muy feos! ¡Mirá suerte felizmente en un campo lleno de praderas! Ah, bueno, tú es que eres muy feo. Normal que espantes a las gallinas, ¿eh, rata? Bueno, a ver... ¡Uy! ¡Eh, mira! ¡Hola! Me gustaría comprar un extra de pollo con queso, cheta... ¡Buenas tardes! ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, vaca! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Pues nosotros acabamos de llegar y hemos encontrado a un pollo... Pues le hemos dicho de adoptarlo y se ha dado la vuelta y se ha ido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese poquito de ahí! ¡Sí, se me ha frío abierto! ¡Eh, no! Le hemos puesto ojos botones, porque sus ojos son como botones. ¡Ah! ¡Ey! Muy original el nombre. ¡Sí, se le ha puesto la rata! ¡Se le ha puesto la rata! Al principio yo pensaba que le íbamos a poner ojos saltones. Pero bueno, no. No ha dado el caso. No hemos podido poner ese nombre. Oye, pues rata. Ya que se le da bien poner nombre, ¿le podrías poner un nombre a mi cerdo? Que... ¡Venga! Yo tengo una idea, yo tengo una idea. Antes de comenzar con el vídeo, acuérdate de suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario para que estos perritos bebés no mueran ahogados en la lava. Así que solo tienes 10 segundos para suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario. Así que corre, date prisa. Y bueno, dentro vídeo, yo tengo una idea. Yo le llamaría Puerco. ¿Puerco? ¿Pero es el nombre que le ponen los cerdos? En plan, puercos. Yo le llamaría Orejas de Trapito, porque tiene las orejas como un trapo. ¿Pero si no tiene oreja? Pero rata, si no tiene oreja. ¡Madre mía! ¡Pero si que le ve oreja! ¡No, eso no es oreja! Eso es una mancha. Eso es una mancha de nacimiento. Y oye, ¿cómo le llamaría yo? ¿Cómo? Oye, pero una cosa, vieja, ¿tú no habías muerto ya? ¡Alejante, pelotuda! ¡Es un pelotudo, viejito! ¿Yo cuándo? Sí, la conocemos. Pues yo pensaba que... ¡Ah, no, perdona! No, no, no. Es que el otro día pasé por un cementerio y pues había una vieja... Bueno, que estaba resucitando. No serías tú, ¿no? Estaba saliendo de la tierra. Pues sí que era feo, ¿eh? ¿El qué? ¿Qué pasa? Me descubriste. ¡Ah! Y ya vale. Yo le llamaría Visco. ¿Visco? Porque mira, los ojos. Yo te voy a dar Visco, tú a Visco. ¡Pobrecito, pobrecito! ¿Cómo le vas a llamar Visco? Que esos son los ojos que los tiene un poco así, pero bueno. Esa es la regla. ¡Es normal! Eso digo yo. Oye, pues bueno. Pues nosotros vamos... ¡Uy, oye! ¿Y este burro de aquí? ¿Qué ha zamarrado este burro? ¿Qué lo tenéis? ¿Secuestrado? Es para que la tosten. ¿No os da vergüenza? Dejadlo libre. Que es un burro como cualquier otro. Venga. ¡Hala, hala! La habéis dado una manzana y creo que no le ha gustado, ¿eh, rata? No le ha gustado la manzana, ¿eh? ¡Pues yo también le digo! ¡Ay, ahora, ahora, ahora! ¡Es que la vaca esta es muy sexy, ¿eh? Es la vaca más sexy del burro de burro. Oye... ¿Te quieres montar? A ver, déjame montarme a mí. Quítate. Monta, monta, monta. A ver, a ver. Venga, venga. ¡Me lo llevo, me lo llevo! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Me voy con él! ¡Lo voy a vender, lo voy a vender! No, es broma, ¿eh? No lo vendo. Tranquilo. Esperito, lo vendemos y nos sacamos 300 euros, ¿eh? Es una buena raza. 300 diamantes. 300 diamantes. Lo vendemos, rata. Me parece una idea. Partimos entre los tres, ¿eh? Yo lo veo, yo lo veo. ¡Es verdad, no hay dinero en este mundo, hermanito! ¡Qué mal! Aquí hay diamantes, no hay dinero. Eso era en la ciudad. Aquí no. Oye, Besucona, te vamos a pedir un favor. ¿Nos cuidas al burro mientras vamos a hacer unas cosas? Que no te lo podemos contar. Pero, ¿y los papeles de adopción? Venga. Y va por mi cerdo, porfa. Ah, bueno, tengo un papel. Pero esto no es el papel de adopción. Esto es el papel con el que me limpio cuando voy al baño, ¿eh? ¿Y por qué lo tienes en la mano? A ver, a ver, a ver. Ah, porque, a ver, siempre hay que llevarse un poquito de papel, ¿no? Por si entra un apretón. ¿Y qué te vas a limpiar en plena calle? No, no, hijo, quítate, maldita vieja. ¿Qué estás haciendo? ¿Uliéndome el culo? Vete de aquí. Pero si eso huele todo mal. ¡Alquerosa! ¡Alquerosa! ¡Fuera! ¡Que te lo ha olido! Es que de verdad, ¿eh? Es que, que puerca la Besucona. Es que... ¡Vete! ¡Vete de aquí, Besucona! Porque te vaya... ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, pues... Oye, ¿y esta casa de quién es? ¡Esto es chulísima! ¡Hola! ¡Que tienes visita tú! ¡Uy! ¡Eh, que Duraemo! ¿Qué, qué, qué, qué es esto? Es un gato azul. ¡Chicos! Un gato con orejas. No, es una llama. Ah, que eres una llama. Como la del Fortnite. Igual. Entonces, si te matamos... No, 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 yo no doy materiales. ¡Yo no doy materiales! Vale, no grites. No, hombre, no grites tú, que me vas a romper el oído. Bájate lo que viene siendo un poco ese volumen de la boca, ¿eh? Que me vas a dar... ¡Un infarto! ¿Y qué querías? Hermano, ¿qué pasa? Que yo... ¡Ah, vale! Es que, joder, me ha asustado y todo, ¿eh? Ni en las películas de miedo, cuando sale... Cuando sale... Es una... En las películas de miedo, de repente... ¡Sí! Sale una cara, como la cara de la besucona, y te dice... Te voy a comer. Que eso es lo que te pueden decir. Te habíamos asustado, ¿eh? Tan feo soy, joder. Madre mía. No, que dices que me ibas a comer y no quieres que me coman otra vez, porque decimos quinta vez. Ah, pero ¿quién te ha comido a ti? ¿La besucona? Que tú, la rata, la besucona... Yo, yo, ¿cuándo te he comido? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo, ¿qué te voy a comer? Te comiste una pierna mía. No, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Un vecindario fue... Yo lo único que he ingerido de ti ha sido la leche que una vez necesitaba leche, porque me salían cosas raras de la cabeza y necesitaba una cura. Ah, bueno, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo, porque no me he comido nada tuyo. Solo he bebido leche, que eso se te repone. Pero beber y comer es prácticamente lo mismo. ¡Que no es lo mismo comer y beber! Madre mía, qué tonto, hermanito. Por eso hay que ir al colegio. Mirad, niños. Por eso hay que ir al colegio, para que no os pase como la vaca. Como la vaca. ¿Se ha creído en la tele? ¿Se ha creído en la tele? ¿Pero qué haces? No rompes la tele. ¡Hermanito, eres inculto! Oye, por cierto, le hemos dejado el burro a la besucona. ¿Y tú la conoces, la besucona? Sí, esa vieja. Últimamente me ha robado y todo, ¿eh? ¿Qué te ha robado? ¿Qué te ha robado? Me ha robado mis animales. ¿Cómo? ¿Cómo que...? Espérate, espérate, espérate un momento. Voy a guardarme el papel. Vale, ahí ya está guardado. Ya está guardado el papel. Bueno, me lo voy a guardar aquí mejor. Bueno, que eso, que te ha robado los animales. ¿Pero cómo puede ser eso? No sé, ya viene por las noches y se los lleva a todos, ¿eh? ¡Hala, y entonces nuestro burro! Espérate, vamos a decirle a la besucona que no te vuelva el burro. ¡Hala, hala! ¡Y el cerdo, y el cerdo, y el cerdo! ¡Corre, abuelo! ¿Aquí dónde estás? ¡Hala, pero que se ha ido! ¡Que se ha llevado el burro! ¡Y el cerdo también! ¡Y el bollo también! ¡No! ¡Dónde está! ¡Lo he encontrado! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Hala, hala, hala! Lo había dejado ahí. Lo ha dejado solo. ¡Qué mala! ¿Tiene el cerdo? Pues el cerdo creo que se lo ha comido, se lo ha comido. ¡Pobrecito, pobrecito! Bueno, vamos a volver. Vamos a volver, vamos a volver. A ver, una cosa. Este vecindario es muy grande. Oye, por cierto, ¿cómo te llamas tú? Que no me acuerdo de tu nombre. No sé si me lo has dicho. Se me llama Fran. Ah, Fran, pues encantado. Una pregunta. Estas casas de aquí... A ver... ¡Hoy un incendio! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero pégalo, pégalo! ¡Que se quema el burro! ¡Cuidado! Oye, por cierto, Fran, ¿tienes alguna casa o algo que podamos quedarnos a vivir durante un día? Sí, por favor. ¿Una casa, sí? Esta de acá. ¡Hala! La más moderna del vecindario, ¿verdad? Está guay, ¿eh? ¡Qué asco de casa! ¡Pero que hay cabezas! ¡Qué asco! ¡Pero que hay cabezas! ¡Eh! ¡Qué moco! ¡Qué moco! ¡Ah! ¡Qué asco, mira! ¡Moco verde! ¡Qué asco! ¿Pero quién vive aquí? ¡Qué rico! ¿Cómo que qué rico? ¿Cómo que qué rico? ¡Que se ha comido un moco! ¡El vecino! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Vaya cochino! ¡Vaya cochino el vecino, eh! ¡Hala, hala! ¡Me voy a poner mi mascarilla para no infectarme aquí! Bueno, venga, pues entonces, oye, esto estará gratis, ¿no, Fran? Porque vaya casa más mala. Esto sí, ¿eh? Una noche gratis, ¿eh? ¡Ah, una noche gratis! ¡Va a ser la peor noche! Va a ser la peor noche, ¿eh? Sin duda. De todos modos, no tienes otra casa que valga más, pero que esté mejor. A ver, podemos pagarlo, yo creo, ¿eh? ¿No? Es la única, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Y esta de aquí? Vamos a pagar un buen precio, ¿eh? Oye, y si mejor hacemos una cosa. Bueno, Yamita, Fran, vete a tu casa que nosotros ya nos la ingeniamos para poder dormir bien, ¿vale? Venga, buenas noches. Es que se está haciendo de noche. Hermanito, Colgo, quítate la careta, que no te va a ver nadie. Es que es mi mascarilla. Quítatela, quítatela. Que tranquilo, que nosotros no nos pega el coronavirus, que somos animales. Y si nos metemos en esa casa, en plan, de gratis, saltamos la valla y nos metemos dentro. ¡Venga, me parece bien! Ey, pero, ¿y si antes de meternos, ya que la besucona ya no está en su mercado, cogemos las cosas que tiene? ¡Es verdad! ¿Le quemamos el mercado? A ver, ala, pero que está vacío. Que alguien ya se ha llevado las cosas. La besucona se ha llevado todas las municiones, ¿eh? Que quedaban, ¿eh? No puede ser. Madre mía. No se han quedado las sobras. No se ha quedado... ¡Eh, pero, rata, ¿qué estás haciendo quemando el mercado? ¡El mercado de la besucona, por mentiosa! Venga, 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 perfecto, perfecto. Bueno, pues, de nuevo. ¡Qué arda, qué arda! Pero tenemos que tener cuidado, ¿eh? A ver si se van a quemar las casas de al lado, que eso no lo quiero yo, ¿eh? ¡Ay, mirad, mirad! ¡Eh! Que viven gente aquí, ¿eh? Que se ha dejado la mascota. Hola, vecino. Ah, ¿este es el vecino de aquí? Oye, ¿y qué está haciendo? ¿Qué le pasa? A ver, hola, buenas. No, creo que... Creo que le hemos intimidado con esta belleza. Sí, está dándole besos a la llama. ¡Qué asco! Vamos a entrar, a ver. ¡Hala, pero una cosa, esto está vacío! Parece como si se acaban de mudar ahora mismo a vivir aquí, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Ha desaparecido el dueño de la casa! ¡Hala! ¿Pero qué ha pasado? ¡Hala, pero mira, que está invisible! ¡Que le veo las partículas de invisibilidad! ¡Que ha utilizado uno! ¡Pero qué es, ¿aldeano o brujo? ¡Madre mía, yo me iría de aquí mejor, eh! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos a irnos con el burro, que no quiero yo volverme invisible, eh! ¡Para que no me vea nadie nunca más! ¡Y encima hay que amoblar la casa! ¡Minuda asco de casa, eh! Sí, hay que amoblarla encima, eh. Bueno, por lo menos esta no hay que amoblarla. A ver, aquí vamos a entrar. Que, por cierto... A ver, ¿dónde está el papel para limpiarme? A ver, aquí. Vale, pues voy a ir al baño, eh. Con vuestro permiso. ¡Ay, pero espérate! ¡No! ¡Pero es el lavabo! ¡Ah, no! ¿Aquí? ¿Cómo que el lavabo? ¡Aaah! ¡Ah, hermanito, qué asco! ¡Rata, ahora cuando nos limpiamos la calle! ¡Ay, oye! ¡Hermanito, que no llego atrás! ¿Os puedo dar papel y me limpiáis? ¡Eh! ¡Toma! ¡Venga, va! ¡Por favor! Un hermano hace lo que sea con un hermano. ¡Venga! ¡Ahora, espérate! Que necesito bajarme. Debo un segundo. ¡Venga, venga! ¡Acercate, acércate un pelín más! ¡Un pelín! ¡Ah, perfecto! ¡Ah, hermanito! ¡Que ande! ¡Dame el papel! ¡Guárdalo! ¡Guárdalo! No, 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 tira lo que diga. No lo queremos para nada, que esto huele fatal. Se lo vamos a tirar al vecino. ¡Eresco! Se lo vamos a tirar, se lo vamos a tirar en su puerta. Para que vea un papel manchado. ¡Ja, ja! Mira, mira, vamos a... No, en la cama, en la cama, en la cama. Vamos a hacer una broma. Ah, venga, venga. Se lo que está dormido y se la tiramos en la cara. Venga, venga. Venga, venga, vamos para arriba. Le vamos a decir que nos silla. O Nutella o chocolate, lo que sea. Venga, se lo tiramos. Él no tiene cama, pobrecito. Bueno, venga, ahí tienes ya. Ya tienes cama. Venga, vámonos, vámonos. ¡Rápido, rápido, vámonos! ¡Uy! Mira que hay pepitas de oro. Me las llevo, me las llevo. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Rápido, rápido! Que tiene cosa, que tiene cosa. A ver, espérate. Esto hay que llevarse un poco, ¿eh? Que no pasa nada. No llevamos uno. ¡Puede que mira el reloj! Dice que es casi de día ya, ¿eh? Ah, pues vámonos, vámonos, rápido. Venga, arriba no hay nada. Venga, nos tiramos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Por la ventana! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Venga, que le hemos tirado el papel manchado en su cama. Venga. Oye, y una cosa, por cierto. El mercado de la vez su casa ha quedado súper destruido. Bueno, vamos a entrar ya. Y vamos a dormir, que mañana por la mañana hay que inventarnos una excusa para que el vecino no crea que hemos sido nosotros, ¿eh? Los que le hemos hecho la broma, ¿eh? ¡Pues también es verdad! Bueno, también podemos no inventarnos una excusa. Sele sincero y después cargándolo. No, hermanito, como lo vamos a matar. ¡Vamos a esas riquezas y comprar una mansión en Bielorrusia! Hermanito, ¿y por qué allí? ¿Por qué quieres comprar una casa en Bielorrusia, rata? Eso está muy lejos, ¿eh? ¡Porque no tiene tratado de extradición! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Mucho texto, ¿qué es eso? Que cuando nos detienen no nos pueden enviar a nuestro país. Ah, es decir, nos vamos a la cárcel. Pero no pueden meter en su cárcel. Es un país en el que no hay cárcel, entonces. Sí, pero... Bueno, en verdad sí que hay cárcel, pero no en España. No nos pueden enviar a España. ¡Pero que eso es peor! ¡Es peor, que los rusos son peores! Que los rusos son los que vi yo en una película que se llevaban a tres vacas en un coche. Y se las comían después sin cocinarlas ni nada. Se las comían vivas. Bueno, yo me voy a dormir que voy a empezar a soñar pesadillas, ¿eh? Bueno, venga. Nos ponemos el despertador a las ocho y media para poder levantarnos antes. Venga, vamos a dormir. ¡Ay, rata, no! ¡Que no tire de la cisterna! ¡Y está la caca ahí! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ah, rata, pero cómo se te ocurre! Es que, madre mía. Es que no tiene agua. La casa... Es que la casa no tenía agua. No podía tirar de las cisternas. No han cortado el agua. Por no pagar. Se me ha metido en la piscina ahora, que está sucia. ¡Me está! ¡Me venido! Bueno, bueno, bueno. Yo creo que... Oye, y por cierto, ¿y ese cerdo no será el tuyo? Ah, no, no tiene montura. No es el tuyo. Casi. Bueno, vámonos a dormir que mañana nos espera un duro día, ¿eh? La verdad es que sí. Venga. ¡No, un duro día, rata! Porque tenemos que intentar que el vecino no se dé cuenta de que hemos sido nosotros. Bueno, vamos a dormir. ¡Vecinos! ¡Vecinos! ¿Qué es eso? ¿Pero quién está llamando? ¿Quién ha pegado su grito? ¡Eh, vecino! ¿Ya está gritando otra vez tan temprano? ¡Qué piso! ¡Ay, pero qué es esto! ¡Rata! ¿Pero qué hay una cabeza ahí? ¿De quién es? ¡Un cabezón! Sí, 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 un cabezón. Pero ¿qué va a ser tuya? Pero si esa no estaba. La tuya la tienes en la mano. La tuya la tienes en la mano. ¡Ah, es verdad, es verdad! Oye, ¿qué quieres? ¿Por qué no despieras? ¿Y por qué tienes un papel en la mano lleno de caca? Eso me pregunto eso, ¿eh? Es que asco, no te acerques a nosotros. Para empezar, me han robado y no sé por qué tengo un papel de caca cae en la mano. ¡Pues qué pringao, madre mía! ¿Te hacen todas las cosas malas a ti? Espérate, pues si tienes un papel de caca, lo mejor es limpiarse con él, ¿no? Aprovecharlo. ¡Exacto! Que vivimos en tiempo de crisis. El papel hay que aprovecharlo. Exacto, que viene un tiempo de crisis y no hay que talar árboles. Porque dicen que haciendo papel tienen que derribar árboles. Entonces, mejor... Y eso es mal para la naturaleza. Exacto, es malo. Así que si no quieres que los árboles de tu casa se caigan, no gastes papel. Toma, ahí tienes. Cuanto más árbol, más oxígeno. Salvemos la tierra. Exacto. Bueno, hermanito... Gracias a la metográfica. Hola, qué asco, qué asco, qué asco, pero qué haces. Vamos a llamar a la policía, ¿eh? No, no, es que era un regalito. Ah, pues ahí está el vecino, es paraguayo. Mira, ahí está. Eso digo yo, ¿quién va a querer...? Oye, ¿y esto qué es? Un pepino. Un pepino. Un pepino. Hermanito. Ah, que lo como. Pepino. Ah, no, es un cactus. Es un cactus pequeño, creo. ¡Ah, lo he pensado! ¡Hala, hala! Que era un cactus, que era un cactus. No era un pepino. Venga, venga. ¿No lo puedo colocar? No, creo que no. Creo que solo se puede poner en el desierto. Y ahora que pienso, si solo se puede poner en el desierto, ¿cómo lo ha puesto el vecino ahí? Muy buena idea. ¿Por qué hay tierra? Mira, ¿esto es desierto? No, eso es arenisca, no se puede tampoco ahí. Tiene que ser en arena normal. Mira, compruébalo. Pues entonces ya sí que no me lo explico. Bueno, oye, pues tú... Eh, ¿pero qué haces tirando otra vez el papel? No lo tires. Si lo tienes que tirar, pues por lo menos tíralo en tu casa. Venga, lo tienes por aquí. Exacto, la nueva papelera. Mira, mira, lo tiras al fuego. Lo tiras al fuego. Ahí, ya está. ¡Quemao! Ya está. ¡Tío, tío de carbono, no! ¿Qué pasa? ¿Eso qué es, hermanito? Explícamelo. Que no me entero. Bienvenidos a la clase nacional geográfica, por favor. Todo el mundo siente en su silla si atiendan atentamente, ¿vale? Háblame en español, que yo no sé inglés. ¿Qué es eso de nacional geográfica? Vale, nacional geográfica es básicamente una nacional geográfica. ¿Eso qué es? Explícamelo en español, que no me entero. Ah, es una empresa que se encarga de cuidar la naturaleza, ¿no? Eh, sí, de recaudar toda la información de la naturaleza también. ¡Ah! ¡El medio ambiente y todo! Claro, claro. Entonces, a nosotros... Oye, y a nosotros, ¿por qué no nos han preguntado qué cosas hacemos? ¿Qué pasa? ¿Que no somos importantes para esa empresa? A mí no me han dicho nada, ¿eh? De eso, ¿eh? Me voy a indignar. ¿No somos naturales o qué? ¿Qué es eso? Sí, somos naturales. 100% no plástico. Todo lo que hago, lo hago bombástico. Hermanito, estás bien. Hermanito, ya te he afectado. Mira que te dije que no te tomaras la botella de alcohol que te tomaste el otro día. Es que de verdad... ¿Cómo fue eso? ¡Qué chucha, señor! ¡Pon dióxido de carbono! Hermanito, estás mal. ¿Por qué te tomas el alcohol? Estás mal. ¿Entonces no me habrán robado a ustedes, no? ¿Nosotros? Ah, que están robados. ¿No, borrachos? ¿Quién ha dicho que está borracho? ¿Qué quieres ver que te hayan robado que esté borracho? Eso digo yo. Hermanito, hermanito, ¿estuvo bien? ¿Qué te ven? ¿Qué te ven borracho, hermanito? Hermanito, eh... Hola, guapo, ¿quieres un mozo? Que te calles, que te calles. No, está bien. Está perfectamente. Para nada ha bebido. Solo ha bebido agua. Ha bebido agua. Bueno, que básicamente te queríamos decir de que quién ha robado. ¿Cuándo? Ayer a la noche. Ah, ya robaron. ¿Y ayer a la noche qué estábamos haciendo, hermanitos? Ayer... ¿Por la noche no estábamos en África? Que nos fuimos de viaje. Es verdad, es verdad. Por la noche estamos durmiendo ahí en las camas. Ah, es verdad. Eso fue hace dos días, es verdad. Me he equivocado, hermanito. Es que tengo muy mala memoria, eh. Bueno, pues... Nosotros no. Nosotros no hemos robado nada. Y si hubiéramos robado tampoco te lo diríamos. Pero bueno, somos sinceros. Y si son sinceros, ¿por qué no me lo dirían? Claro, te lo estamos diciendo de que no hemos sido nosotros. Si nos fuéramos sinceros, te diríamos que no te hemos robado aunque te hubiéramos robado. Pero somos sinceros. Por eso no hicimos que no te hemos robado. Exacto, hermanito. Pero, rata, ¿qué estás haciendo? ¡Un puente! ¡Me tiro! ¡Un puente, un puente! Venga, vamos a tirarnos de aquí. Vamos a tirarnos. ¡Eh, mi piscina es de 25.000 dólares! ¡Anda! ¡25.000 dólares! ¡Madre mía! ¡Si yo me hago una piscina, mejor con tu reserva! ¡Qué cara, qué cara! Y encima está... ¡Eh! ¡Yo decía yo que costaba tanto! ¡Pero, que es de mi lana! ¡Que es de mi lana! ¡No! ¡No! Bueno, no ha explotado nada porque estábamos en el agua. ¿Pero qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué tienes una piscina de mi lana? ¿Qué habéis matado ovejas azules? ¿Para hacerla o qué? Eh... Yo mandé a construirla porque esta lana es de buena calidad. ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡Pero de dónde he caído! ¿Por qué me habéis matado? ¡Estáis mal de la cabeza! ¡Me voy a ir de aquí! ¡Me voy a poner la sala y me voy! ¡Me voy a ir! ¡Sí! ¡Me he enfado con vosotros! ¡No quiero saber más nada! ¡Adiós! ¡Me voy a vivir solo! ¡Una rata! ¡Adiós! ¡Vámonos, vámonos, rápido! ¡Que el vecino se lo ha creído! ¡Rápido, vámonos, vámonos! ¡Vamooos! ¡Servatito! ¡No se tareas de menos! ¡Yatino!